MÚSICA 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 Distinguir a Luis García Montero con el grado del Dr. Honoris Causa por la UNSA no es sólo reconocer la magnífica trayectoria de un poeta y autor de una de las obras más valiosas de la poesía contemporánea en lengua española, además de catedral y filólogo de la Universidad de Granada, sino que implica fortalecer vínculos con un amigo cercano de la cultura peruana y de sus instituciones académicas. Resolución de Consejo Universitario número 070-2022, Arequipa, 5 de abril de 2022. Visto el informe de fecha 29 de marzo de 2022, presentado por la Comisión Evaluadora para el Otorgamiento de la Distinción Honorífica del Dr. Honoris Causa al Dr. Luis García Montero, designada mediante resolución de Consejo Universitario número 067-2022. Junto a un trabajo tenemos también una vocación y que trabajamos en aquello que nos realiza como personas, la enseñanza, y eso tiene que ver con las razones de mi emoción aquí y con las razones del trabajo que intento seguir como poeta, como profesor y como director del Instituto Cervantes. Honra, dice un viejo refrán, honra, y eso es lo que ha querido la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, confiriéndole el doctorado honoris causa a usted, el doctor Luis García Montero. Tres razones poderosas han concluido para que nuestra Casa de Estudio decida otorgarle esta alta distinción. Las tres detalladas ya por el señor decano, doctor Hugo Cueto, pueden resumirse así. es usted un magnífico poeta, un reconocido académico y un notable director del Instituto Cervantes.